Bueno, realmente el mentoring con Cuscaya cambió mi emprendimiento porque encontré ese propósito de vida, me conecté con él, me conecté con las personas correctas y perfectas, de allí surgió mi logo, surgió toda esa idea, todo ese propósito que llevo en el corazón y que hoy en día se está expandiendo mucho más.